Los ríos se han desbordado hacia la carretera causando daños parciales en la vía. Las comunidades que se encuentran incomunicadas están a rollo corozo, las guamas, la fina, los naranjos y periquito. Según nuestro corresponsal en la zona, Marcos Lorenzo, los moradores en esas localidades se encuentran preocupados. Están atrapados y no pueden dirigirse al casco urbano de Padre Las Casas, donde se abastecen de alimentos y servicios. Gracias.